La Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Queridos amigos de La Hora de la Verdad, estas son noticias y temas que trataremos con ustedes en el curso de las próximas horas. Hoy es miércoles 12 de enero de 2022. Las relaciones entre Juan Manuel Santos, Alex Saab y Piedra Córdoba, según lo dicen en el Ecuador, las informaciones y las pruebas consiguientes llegarán a Colombia en el curso de las próximas horas, si no han llegado todavía. Hablaremos con Fernando Villavicencio sobre ese tema. La revocatoria del mandato de Daniel Quintero. Esta vez nuestro interlocutor será el doctor Andrés Rodríguez. ¿Qué pasa en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos? La situación en Kazajistán. César Sabas estará con nosotros en La Hora de la Verdad. La economía en crisis. Hablaremos con el doctor Álvaro Cámaro. Colombia tiene el remedio para carros sin visa. Perdón, sin uso. Y eso lo dice Claudia, la alcaldesa de Bogotá. Claudia López. Es muy sencillo. Vender el carro. Vender el carro. El que compre el carro no va a tener ese problema. Lo tiene solamente el que lo venda por el problema de los costos del carro que no tiene uso. Murió por COVID el presidente del Parlamento Europeo, Divil Sassoli. Funcionario de la Unión Europea. Muere. Parece que víctima del COVID es lo que dicen las noticias. Cancelados 171 vuelos en Colombia por el COVID. La peor confianza del consumidor en Colombia es la que tiene Bogotá. Bogotá con la peor confianza del consumidor. Alerta en los Estados Unidos por misil que se disparó en Corea del Norte. Varios aviones fueron mantenidos en tierra, los otros obligados a cambiar de ruta. En compensación, los empresarios que están afectados por los trabajadores que se quedarán en casa sin trabajo exigen que se les pague el valor de los salarios. ¿Qué les van a contestar? La OPA de Sura que cerró ayer. Lo comentaremos con ustedes en los próximos minutos. 476 mil pesos en maquillaje para Claudia López con dineros públicos. Que se haga todo el maquillaje que quiere, dice un oyente, pero no con dineros del gobierno. Quinto mandato de Ortega en Nicaragua. Si son cuatro años de mandato, tendremos un mandato de 20 años. 20 años. El señor Ortega mandando como le da la gana en Nicaragua. Petro dice que no existe la expropiación en su lenguaje político. No, no existe la expropiación. Son solamente impuestos impagables que obligan a la persona a vender el bien que no puede sostener debido a los impuestos que Petro le impondría si fuere presidente de la república. Pico y placa en Medellín. Desde el 17 de enero próximo. Y es momento de pasar revista a otros titulares que también son noticia. El grupo Gilinski se convirtió en el segundo mayor accionista de Sura. El oficial de los Gilinski alcanzaron el 25,42% de las acciones del grupo Sura, lo que los convierte en el segundo mayor accionista de la compañía por medio de su holding JGDV. Holding S.A.S. Pese a la resistencia del grupo empresarial antioqueño de vender Sura a los Gilinski, la oferta pública de adquisición de acciones OPA se hizo efectiva. Sin embargo, el grupo Argos seguirá siendo accionista mayoritario de la empresa antioqueña que ya tienen el control del 27,27% de las acciones. De esta manera, los empresarios Jaime y Gabriel Gilinski podrían, si se aprueba en una votación, lograr dos puestos en la Junta Directiva de Sura. El Banco Mundial estima que la economía colombiana sea la cuarta en crecimiento en América Latina en el 2022. El Banco Mundial estima que la economía colombiana crecerá en el 2022 en un 4,1%, uno de los mayores crecimientos económicos de América Latina, solo siendo superado por República Dominicana, Honduras y Panamá. Alias Marquitos Figueroa irá a la cárcel por el asesinato de Óscar Rodríguez Pomar El juzgado séptimo penal del circuito de Barranquilla condenó a 36 años de cárcel a alias Marquitos Figueroa por el asesinato de Óscar Rodríguez Pomar el 18 de agosto de 2011 en la capital del Atlántico. El juez declaró penalmente responsable a Figueroa por la conducta punible de homicidio agravado y le impuso una pena principal de 440 meses de prisión. El togado también condenó a Marco de Jesús Figueroa García a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo de 15 años y la prohibición del derecho a porte y tenencia de armas de fuego durante 42 meses. ¿La alcaldesa Claudia López destinó dineros de los contribuyentes para su maquillaje? ¿Es lo que se está denunciando? El exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Andrés Forero, denunció que la alcaldesa Claudia Nayibé López habría utilizado medio millón de recursos públicos para su maquillaje en la presentación del POT. La alcaldesa gastó cerca de 476 mil pesos en un maquillador exclusivamente para ella y para ese evento, dijo el político, y agregó que le parece una indelicadeza que raya en la corrupción. En noticias de la pandemia, los casos nuevos por COVID-19 en Colombia se ubican por encima de los 23.000. El Ministerio de Salud reportó ayer un total de 23.074 casos nuevos de COVID-19, mientras que los fallecidos fueron 65. Durante la jornada de este lunes, se procesaron 112.580 pruebas para detectar el virus y en este momento se registran 153.622 casos activos en el país, cifra que continúa aumentando. En noticias internacionales, aumentan los casos de suicidios en jóvenes en Francia. El diario Liberación denunció que entre los años 2020 y 2021, marcados fuertemente por los confinamientos por cuenta de la pandemia del virus de Wuhan, aumentaron los casos de suicidio e intentos de suicidio en los adolescentes franceses. La progresión más fuerte se dio en mujeres jóvenes, con un 40% de aumento en los casos. De mar, todo parece indicar que unas 40 personas asistieron a brindar una copa en el jardín de la casa del jefe de gobierno británico. Cabe anotar que la celebración fue promovida por el secretario particular de Johnson, Martin Reynolds, y el hecho hubiera pasado desapercibido, de no ser porque la reunión se dio en pleno confinamiento estricto en el Reino Unido. Naciones Unidas solicitó más de 4 billones de dólares para ayudar a Afganistán. La ONU, en su plan de respuesta humanitaria, indicó que para la donación de alimentos, apoyo médico, cobertura de servicios básicos y educación, se requieren en el orden de 4.440 millones de dólares, una cifra astronómica que ha causado polémica y fuertes críticas por parte de los sectores más críticos de la organización internacional. El día de ayer falleció el presidente del Parlamento Europeo. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, murió a la edad de 65 años, luego de pasar varias semanas en el Hospital Italiano de Aviano por complicaciones en su sistema inmunitario. La mitad de los mexicanos se infectarían de COVID-19 en las siguientes semanas. El infectólogo y excomisionado contra la influenza del país norteamericano dijo que más del 50% de los mexicanos contraerán el virus del SARS-CoV-2 en las semanas venideras por cuenta de la rápida propagación de la variante Omicron. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a contraer COVID-19. El mandatario de los mexicanos informó en su cuenta de Twitter que se volvió a infectar con el virus de Wuhan, aseguró que sus síntomas son leves, que guardará aislamiento y que solo adelantará trabajo de oficina. Es importante resaltar que AMLO ya cuenta con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus y que además tiene dosis de refuerzo. Y es momento de los titulares en materia deportiva con la Tata Castro. Juan Pablo Montoya vuelve a Indianápolis. Sí, Demar. El piloto colombiano confirmó que correrá con Arro Maclaren SP2 carreras de la IndyCar Series este año. La primera de ellas es el Grand Prix GMR programado para el sábado 13 de mayo, mientras que el domingo 29 de ese mismo mes hará parte de la parrilla de las 500 millas de Indianápolis, competencia que ganó en los años 2000 y 2015. De China a Argentina nuevamente. River Plate cerca de confirmar el ingreso de Juan Fernando Quintero. Solo faltan algunos detalles para que River Plate confirme el regreso del futbolista colombiano. Mientras tanto, el equipo adelanta la pretemporada al sur de Argentina en San Martín de los Santos. Juan Fer volverá a ser el 10 del técnico Gallardo esta temporada 2022. Y David Ospina en el radar del Real Madrid. En vista de que las negociaciones del Nápoles con el arquero colombiano están estancadas y ante las múltiples ofertas que ha recibido el jugador, ya no estaría dispuesto a renovar su contrato. Una de esas ofertas sería la del Real Madrid, que estaría buscando un portero para reforzar la plantilla merengue. El equipo blanco aprovecharía para ficharlo gratis en el mercado de verano, según la prensa italiana. Hoy el Chelsea por su paso a la final de la Copa de la Liga de Inglaterra. El Chelsea de visitante y con una ventaja de 2-0 en la ida, se juega a partir de hoy a las 12.45 de la tarde hora de Colombia, su paso a la final frente al Tottenham en el duelo londinense que definirá al primer finalista. Mañana Liverpool y Arsenal jugarán para concretar al otro finalista. 1-1 terminó el encuentro de ida. Definido árbitro para el partido de Colombia frente a Argentina. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que la FIFA designó al árbitro brasileño Rafael Klaus para el juego que disputará la selección Colombia frente a Argentina por la jornada 16 de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Qatar 2022, el 1 de febrero. El equipo Jumbo Visma definió sus corredores para las grandes vueltas de Francia e Italia. El ciclista esloveno Primo Roglic y el danés Jonas Vinegar serán los líderes del Jumbo Visma en el Tour de Francia y el neerlandés Tom Dumoulin será la referencia en el Giro de Italia. La formación neerlandesa espera esta temporada desbancar al esloveno Tadek Pogacar en su intento de lograr su tercer Tour de Francia consecutivo. La colombiana María Camila Osorio ya entrena en Australia. La tenista colombiana tras superar el COVID-19 se alista para afrontar su primer gran reto del 2022, el abierto de Australia que comienza el próximo 17 de enero. Osorio ya entrena en el complejo deportivo en Melbourne donde jugará por primera vez el Grand Slam australiano. Y como siempre los invitamos a ustedes para que nos escuchen a través de sus dispositivos móviles en cualquier parte de Colombia o el mundo. En su smartphone o en su tablet pueden poner la hora de la verdad en la aplicación TuneIn y ahí encuentran ustedes nuestro sonido de alta calidad. También nos pueden sintonizar cómodamente a través de Facebook Live o a través de YouTube o en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.com Nos enlazamos y conectamos con ustedes a través de la señal sonora de Radio Red de RCN. Ustedes pueden sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. También estamos en Radio Sabana de Cincelejo a través de 2370 AM y estamos en las plataformas de podcast, las más populares de todas. Nuestros oyentes nos escuchan principalmente por Apple Podcast y a través de Spotify. Ahí está todo nuestro contenido, nuestras emisiones, las entrevistas y todos los tramos del programa. Y no olviden lo más importante de la obra de la verdad, sus oyentes. Por eso estamos con ustedes cada minuto al aire, leyendo y compartiendo cada uno de sus comentarios. Los comentarios los pueden hacer a través de Twitter y a través de Facebook también. Y en nuestra cuenta de Twitter, recuerden ustedes, es arroba hora de la verdad. Nos pueden seguir en Instagram, también en arroba la hora de la verdad oficial. Y en Facebook, donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y comentarios. En Colombia, son las 6 de la mañana, 18 minutos. Seguimos con las noticias más importantes del momento. Esta es La Hora de la Verdad. Bienvenidos. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz. La place rouge était vide Devant moi marchait Nathalie Il avait un joli nom, mon guide Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait un tapis Et je suivais par ce froid dimanche Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie Elle parlait en phrase sobre De la révolution d'octobre Je pensais déjà Nathalie 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 Dans sa chambre A l'université Une bande d'étudiants L'attendait impatiemment Nathalie Nathalie Elles ont débouché En riant à l'avance Du champagne de France Et on l'a dansé Et on l'a dansé Et on l'a dansé Et on l'a dansé Le concert de France François Bécon Fue uno de los mejores Cantantes franceses De su época Y quizás de los más prolíficos Junto con Edith Piaf Y Charles Aznavour Pues muy bien Interpretando Nathalie De Pierre Delon Pues muy bien Esta es nuestra música Para empezar el día Doctor Fernando Londoño De Mar Córdoba Saludemos la mañana Con la noticia del día Pues doctor Fernando Muy buenos días Para usted Para los oyentes Para la mesa de trabajo Es increíble Lo que está ocurriendo En materia política Por estos días Cuando se define Cada uno de los Equipos que harán O no coalición De cara A lo que serán Las elecciones presidenciales En unos cuantos meses Pues muy bien No fue Nada diferente O más bien Si muy sorprendente Lo que acaba de ocurrir Con el doctor Oscar Iván Zuluaga Ante la coalición Del equipo Colombia Recuerden ustedes Que ayer Hablábamos precisamente De la declaración Que dio el exalcalde De Barranquilla Y precandidato Del equipo por Colombia Alejandro Char En la que manifestó Su desacuerdo Con la posible llegada Del aspirante Del centro democrático Oscar Iván Zuluaga Al equipo Colombia Él dijo En la entrevista A María Isabel Rueda Lo siguiente Soy respetuoso De la decisión del grupo Pero no estoy de acuerdo Con la llegada Del candidato Del centro democrático A esta coalición Nacimos como un grupo Unido alrededor De un tema de gestión De gobernanza Que solo quiere Tener gente Que haga cosas Pero Que no Polarice más Fue lo que dijo Char A la periodista María Isabel Rueda En entrevista Al diario El Tiempo Pero Lo grave del asunto Es que no solamente Se trata entonces Del exalcalde Char Sino que también Está la de Dilian Francisca Toro Y la del exministro Juan Carlos Echeverry Dos de los integrantes Del equipo Colombia Quienes tampoco Se mostraron a favor De la llegada De Oscar Iván Zuluaga A esa coalición Esa ha sido Mi posición Desde el inicio Dijo Dilian Francisca Toro Al diario El Tiempo Y agregó Siempre hemos dicho Que quienes estamos En el grupo Pensamos más Que en cualquier cosa En la gente Que debemos Dedicarnos a escuchar Y a solucionar Los problemas De la gente Más que en ideologías Y en polarización Y extremos La verdad No veo De donde saca La exgobernadora Del Valle Que Oscar Iván Zuluaga Es un hombre De extremos O polarizante Increíble Por su lado Juan Carlos Echeverry Afirmó Que desde diciembre Su voto Dentro del equipo Colombia Es porque el doctor Oscar Iván Zuluaga No ingrese A la coalición En esa consulta Pero es una decisión Que se debe tomar En conjunto Los únicos Que están expresando Una opinión favorable Por la llegada De Oscar Iván Zuluaga Fueron El senador Y aspirante presidencial Del partido conservador David Barguín Y el exalcalde De Medellín Federico Gutiérrez Lo que divide El equipo Colombia El equipo Colombia Pero además Lo que hace Que esté desbalanceado El asunto Porque sería dos En estos momentos Contra tres Tienen ustedes Por una parte Al exalcalde Char A Dilian Francisca Toro Y a Juan Carlos Echeverry Diciendo que no Y por otra parte Diciendo que sí A David Barguín Y a Federico Gutiérrez Escuchemos precisamente ¿Qué dice David Barguín? Sobre Oscar Iván Zuluaga Quiero invitar Al equipo por Colombia A que actuemos Con generosidad Aquí hay que construir Un espacio grande Amplio Para defender La seguridad La democracia El crecimiento El empleo Y los cambios correctos Quiero invitar A mis compañeros A pensar en grande A que le abramos La puerta al CD Y a Oscar Iván Son más las cosas Que nos unen Que las que nos dividen Y que avancemos En Colombia De frente Y sin miedo Pues muy bien Lo que ha dicho Federico Gutiérrez Es que él no se opone Y no solo con el tema De Oscar Iván Zuluaga Sino con otros sectores Que pueden venir a sumar A la coalición Del equipo Colombia A su turno El exalcalde Enrique Peñalosa Ha guardado silencio Sobre su opinión De si está o no De acuerdo Con la llegada Del candidato Del centro democrático Oscar Iván Zuluaga Pues muy difícil El panorama Del doctor Oscar Iván Zuluaga Para poder llegar A la coalición Del equipo Colombia Que muchos Y me incluyo en ellos Dábamos por cierto Llegaría en cualquier momento A ser parte Para poder ir A la consulta Única Para sacar un candidato De centro derecha Que es lo que se plantea En ese equipo Jair Peña Su noticia Para hoy Muy buenos días Doctor Fernando A la mesa de trabajo Y a toda la audiencia El Banco Mundial Acaba de publicar Su informe De perspectivas globales De la economía En el cual prevé Que el crecimiento mundial Se desacelerará Al 4,1% En 2022 Como reflejo De los continuos brotes Del COVID-19 La disminución Del apoyo fiscal Y las persistentes Dificultades En las cadenas De suministro Las proyecciones De la entidad Indican Que la producción En los países Desarrollados Volverá a los niveles Previos a la pandemia En el 2023 Pero los mercados Emergentes Y las economías En desarrollo Se mantendrán Muy por debajo De dichas tendencias En cuanto al crecimiento Por regiones Las previsiones Del Banco Mundial Muestran que la economía De Asia Oriental Y Pacífico Entiéndase China Japón Corea del Sur Verá una desaceleración En su crecimiento Y se ubicará En el 5,1% En el 2022 Y aumentará Ligeramente Al 5,2% En 2023 En Europa Y Asia Central Se prevé Que el crecimiento Se desacelerará Al 3% En el año 2022 Y al 2,9% En 2023 Respecto a nuestra región América Latina Y el Caribe El informe Del Banco Mundial Dice que el crecimiento Se recuperó Hasta ubicarse En un estimado Del 6,7% En 2021 Impulsado Por condiciones Externas Favorables Y diversos Acontecimientos Relacionados Con la pandemia La cantidad De nuevos casos De COVID-19 Disminuyó Drásticamente En toda la región Durante la segunda Mitad del año Sin embargo Se volvieron a aumentar A fines de diciembre A pesar del avance En el proceso De vacunación La organización Financiera Señaló también Que la fuerte demanda En destinos claves De las exportaciones Como Estados Unidos Y China Los precios altos De los productos básicos Y el volumen Elevado Y constante De las remesas Enviadas A los países De América Central Y el Caribe También apoyaron El crecimiento En 2021 De acuerdo Con las proyecciones Para América Latina Y el Caribe El crecimiento Se desacelerará Al 2,6% En 2022 Para luego aumentar Levemente Al 2,7% En 2023 En lo concerniente A Colombia El Banco Mundial Estimó El crecimiento De nuestro país En el 2021 En un 9,9% Mientras que Proyecta un crecimiento De la economía colombiana Durante este 2022 Del 4,1% Uno de los mayores De América Latina Solo siendo superado Por República Dominicana Defender su título En la abierta de Australia El mundo del tenis Sigue dividido En torno a la figura Del número uno Del mundo Tras su victoria En el juicio Contra el gobierno De Australia Y ahora Por otros descubrimientos Que tienen Al tenista serbio Cerca de ser deportado Son varios hechos Contradictorios Los que tienen A las autoridades Investigando Para decidir Si lo expulsan O no El primero de ellos El plazo Que tenían Los tenistas Para solicitar Una exención médica A las autoridades Australianas Para entrar al país Sin vacunarse Terminaba el 10 de diciembre El equipo de abogados De Djokovic Envió la documentación Necesaria A raíz del supuesto Positivo del serbio El día 16 Ahora bien Lo peor no es eso El 16 de diciembre Día del supuesto Positivo Participó En dos actos En Serbia Uno con el servicio postal Y otro con el entrenador De baloncesto Selko Obradovich A la mañana siguiente Estuvo con niños En Belgrado En un evento De su fundación Y el 18 Tuvo una sesión De fotos Con el diario L'Equipe Donde al igual Que en los actos Anteriores Estuvo sin tapabocas Supuestamente contagiado Y sin guardar Distancia social Pasada la navidad Viajó a su residencia De Marbella Y se entrenó En las instalaciones Del Club Puente Romano Junto a niños De la Soto Tennis Academy Antes de iniciar El viaje a Melbourne El 4 de enero Les recuerdo Que en la declaración Que dio a la entrada Del país australiano En el aeropuerto Dijo que no había viajado En los últimos 15 días Y su mamá Lo defiende Con toda la razón Dijana Djokovic Salió en defensa De su hijo Admitiendo que Novak Desconocía Que tenía el COVID Cuando acudió A los actos Del 17 Y 18 Y 18 de diciembre Yo me pregunto Hacemos esta y otras noticias Muchísimas gracias Tata Y avanzamos En nuestra agenda Informativa Porque tenemos Muchos temas De los que hablar Y alístense Porque en el oído Vaya que vamos a hacer Un buen análisis De los últimos acontecimientos Que propone La alcaldesa Claudia López En Bogotá Ayer Sorprendió A la ciudadanía Con algo Que la verdad Pocos hubiéramos esperado De la señora alcaldesa Aunque muchos dicen Usted si es que no espera Mucho Espera demasiado Pues sí La verdad no esperaba Que dijera Que si usted tiene problemas Con el tema Del pago del SOAT El pago del impuesto Y no puede sacar el carro Sino 8 meses Al año De 12 que tiene La alcaldesa dice Pues si no le parece eso Pues venda el carro Y compre bicicleta Y entonces venga en bicicleta Pues de eso vamos a estar Hablando más adelante Y en breve estaremos También aquí al aire Con Fernando Villavicencio Pues con él Vamos a conversar Con este asambleísta Del Ecuador Vamos a conversar Sobre el informe Que se le entregó Al gobierno nacional Al gobierno El presidente Iván Duque Sobre la relación Que existe entre Juan Manuel Santos Piedad Córdoba Y Alex Saab Claramente también Rafael Correa Quien aparece mencionado En ese informe En breve Estaremos con el doctor Fernando Londoño Hoyos Al aire Hablando con el señor Fernando Villavicencio Y con ustedes Nuestros oyentes En la hora de la verdad En la hora de la verdad Gracias.